Muy bien, como les dije al principio, hoy tenemos invitadas muy pero muy especiales. Estamos con Damaris y con Ivonne, que ellas son parte de Argentinos Somos, una agrupación de nuestra ciudad que queremos tanto y que hemos estado en otros momentos hablando con ellos porque, claro, hacen muchísimas actividades en nuestra ciudad y hoy, obviamente, no es la excepción. Hay una invitación que les quieren hacer desde aquí. Así que, bueno, primero, muchísimas gracias por estar con nosotras. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, chicas, quiero que me cuenten un poco sobre este evento que se viene, pero, bueno, quiero que me cuentes vos y vos quién es ella y, obviamente, qué es un poco el motivo, ¿no es cierto?, de este viaje. Bueno, como ya dijeron, nosotros somos de la agrupación Argentinos Somos. Bueno, les presento a Damaris, que es una de las profes que tenemos en la agrupación. Y, bueno, el motivo de todo lo que venimos haciendo es porque, bueno, ella viene compitiendo en Malambo, en un certamen y, bueno, fue clasificando, fue pasando y, bueno, y hoy nos toca acompañarla para que pueda llegar a Italia a competir en la última instancia que le toca, bueno, del Mundial de Artes Escénicas. Bueno, impresionante. Damaris, contanos un poco, ¿cuántos años tenés? Dieciocho, hace un mes. Dieciocho años recién cumplidos. Damaris, contanos, ¿cuándo iniciaste, no?, a meterte en esto de la danza, ¿cuándo empezó tu amor por esta disciplina? Si bien por la danza arranqué cuando yo era muy chiquita, a eso de los tres anitos, con el Malambo, que es con lo que me presento, arranqué específicamente para este certamen. Yo no me dedicaba, si bien aprendí a zapatear, porque me recibí de profe, entonces tengo una base, pero me empecé a meter más en lo que es el Malambo, y me encanta, para este certamen. Ok. ¿Cuándo empezó eso? Lo del certamen empezó más o menos en el 2022, después de toda la pandemia, arrancamos a full con las actividades y arrancamos con danza, con Malambo, y apareció el certamen, se cruzó. Sí, 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 en el camino. En el camino, se cruzó en el camino, y nada, arranqué, competí, competí la regional, competí la nacional en San Juan, el americano, en Buenos Aires, en enero, y ahora me toca el mundial, ahora en septiembre, en Italia. O sea, que quiere decir que todas estas instancias las fuiste ganando, fuiste clasificando, no es algo que se hace de forma azarosa, digo, hubo seguramente un esfuerzo, una disciplina, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo es la disciplina que se lleva, digo, en tu vida diaria para poder llegar a estas instancias? Más que nada, mucho ensayo. Bien, claro. Ponerle como mucho empeño a ciertas cosas que por ahí me costó mucho, adoptarme, porque yo soy más de lo folclórico, o sea, bailarina de folclore. Exacto. Entonces, si no me salía algo, o no me sale por ahí, meterle mucho empeño a eso. Sí me frustro, soy una persona que se frustra mucho enseguida, pero... O sea, sos un poquito obsesiva, digamos. Sí, sí, sí. Si no me sale en el momento, no lo quiero hacer más, pero tengo a mi familia que me está acompañando un montón, porque... Claro, que eso es fundamental. Sí. Y con respecto a esto, a esta instancia a la que vos llegaste ahora, ¿pensabas en el momento que iniciabas recién en esto, digo, en el 2022, como dijiste anteriormente, que ibas a llegar, que ibas a clasificar? ¿Vos ya soñabas con esto o se fue dando? Yo me anoté más que nada porque sabía que mi sueño siempre fue conocer como Italia, pero yo lo veía mucho, muy a futuro. Claro. Digo, bueno, debe ser algún viaje de vacaciones. Claro. Y apareció, llegué al certamen, gracias a un amigo, y se fue dando. Yo me anoté por impulso. Me anoté por impulso, no le había dicho nada a mi mamá. Me anoté por impulso. Acetero ahora, la mamá, que ahora hay que hacer una movida grande porque la nena se va a Italia. Me anoté por impulso y se fue dando. Cada vez se empezó a hacer, o sea, fue más complicado de pasar, pero gracias a Dios fue posible. Así que ahora estamos en... O sea que ya tienen varios viajes también en nuestro país, digo, ¿no? Para poder ir compitiendo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo les fue con eso? ¿Cómo se organiza una familia, digo, desde adentro? ¿Cómo se prepara una familia para algo así? Se lucha un montón. Y gracias a Dios tenemos la agrupación que nos acompaña y, por ejemplo, lo que nos pasa hoy es que hay mucha gente de salto, que nosotros, o sea, no tomamos muchas veces conciencia del acompañamiento que tenemos. Y del impacto que causamos en otras personas. Exacto, sí. Gracias a Dios, cada vez que nos ha tocado viajar o en nuestro país o afuera del país, hemos recibido mucho acompañamiento de mucha gente que nos sorprende. Que por ahí nosotros, por el trabajo que tenemos que es atender o dar clases a los niños, o sea, muchas veces en los eventos no tomamos conciencia de la cantidad de gente que nos conoce y que nos acompaña. Hace un tiempito atrás en mayo hicimos una peña y no podíamos creer porque nos acompañó muchísima gente y no lo podíamos creer. O sea, no tomábamos dimensión por ahí muchas veces del acompañamiento que recibimos. Totalmente. Porque claro, el trabajo que ustedes hacen, que es un trabajo social, es un trabajo también, no se termina solamente en enseñar una danza folclórica como es en este caso, sino también no hay todo un acompañamiento, hacen muchos ensayos, están trabajando durante todo el año. Entonces se hace un vínculo. De alguna manera somos una familia. Exacto, exacto. O sea, cada niño, cada adulto, adolescente, o sea, pertenece ya a nuestra familia porque, o sea, crecen a la par nuestra, los vemos crecer, los vemos reír, los vemos hacer toda su vida a la par nuestra y es increíble. Y por ahí en estos momentos es donde nosotros por ahí tomamos más conciencia porque nos damos cuenta de la familia, de la calidad, de los chicos. Y es lindo ver como los chicos, chiquitos, por ejemplo, tenemos el grupo Capullito que la acompaña a ella un montón, o sea, y es lindo ver como los nenes acompañan el progreso de los demás también. Totalmente. Hoy, argentinos, ¿somos cuántos integrantes tiene o cuántos alumnos tiene? Y no sé, son un montón. Muchísimos, muchísimos. Porque abarcan diferentes edades, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se organizan? Desde los tres años. Desde los tres añitos. O sea, sí, tenemos el grupo de Capullitos que es de los tres años en adelante, tenemos los criollitos que es desde los ocho en adelante, después tenemos el juvenil, después tenemos el entretiempo que le pusimos porque no son, yo siempre me río, no son ni muy grandes ni muy chicos. Ni muy chiquitos, claro. Y después, bueno, tenemos a nuestras doncellas que son las señoras más grandes, así que sí, somos muchos y andaremos rondando entre los 50 más o menos. Claro, claro. Y realmente, ¿has visto un crecimiento de Argentinos Somos durante los últimos años? Sí, sí, sí. El último año hemos crecido mucho gracias a Dios. O sea, el grupo cuando lo presentamos en mayo no lo podíamos creer porque, o sea, de la nada en menos de un mes éramos un montón. Tenemos la suerte también que tenemos bailarines que vienen de Buenos Aires, entonces está bueno, está muy bueno porque tenemos esos intercambios desde, vienen desde Buenos Aires a Casalto, o sea, está muy bueno. Sí, 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 se enriquece muchísimo además, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿ustedes hoy están trabajando a dónde? Nosotros tenemos nuestro salón. Sí. En el barrio Retiro. ¿Pasaje Pergamino? Sí. Entre Uruguay y Rojas. Ahí tenemos nuestro salón y ahí es donde funcionamos. Que hay que decir también que a veces es medio difícil encontrar, ¿no? El pasaje Pergamino. Sí, es una casi cortadita. Exacto, es una cortadita. Creo que tenemos una placa para compartir con todos ustedes para que obviamente sepamos el porqué de que ellas están aquí, no solamente para contar su historia, para contar cómo se está trabajando con el ballet Argentino Somos, sino que en este caso también para hacerles una invitación. ¿Sí? Este tributo a Arjona. Arjona. Sí, sí. Bueno, tenemos la suerte de que José María Muñoz nos está acompañando en esta oportunidad. Va a ser un tributo a Arjona. Así que, bueno, estamos contentos porque, como te decía, hay muchísima gente que quizás no es del rubro folclórico. Sí, claro. Pero nos acompaña y está muy bueno sentir el acompañamiento, más que nada. Sí, totalmente. ¿Esto se va a realizar cuándo, Ivonne? Esto se va a realizar el 13 de julio. Bien. Va a empezar a las 21 horas. Perfecto. Y bueno, los esperamos a todos. Hay que aclarar que es una cena show. Sí. Bueno, incluye cena, postre, bebidas sin alcohol. Sí. El ambiente obviamente va a ser calefaccionado, porque es con estos fríos, imagínense. Entonces, la recepción es a las 21.30, para irse acomodando, obviamente, para ir llegando tranquilos. Pero está previsto arrancar la cena 22.15. Sí. Así que van a ser puntuales, obviamente, porque, bueno, también es importante, por eso tienen un cronograma. Sí, sí. Reiteramos, entonces, se va a realizar el 13 de julio en pasaje pergamino entre Uruguay y Rojas. Cuando entran a la callecita Rojas, enseguida, nomás ahí, una cuadra y una cuadra, está el pasaje pergamino. Y tiene un numerito de teléfono, exacto, 2474-67-63-65. Veo poco de acá, estoy complicada. Así que ya es facilísimo, aparte, el número de teléfono, 67-63-65, para poder obtener sus tarjetas. Sí. ¿Tiene un cupo limitado el salón? Se conoce, ahí se quería saber, por las dudas. Sí, nosotros esperamos aproximadamente, máximo, 80 personas. Ok, ok. Para que estén cómodos, para que sea una noche que la gente pueda disfrutar, o sea, para que los podamos atender bien. Exacto. Y para que, independientemente de la colaboración que nos hacen, también, de esta forma, agradecerlos y atenderlos como se merece. Exacto. Con respecto a esta cena, es justamente para recaudar fondos, ¿verdad? Sí. Para el viaje que va a hacer la niña a Italia. ¿Cuándo es el viaje? El viaje es del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Ok, o sea que tenés que tener una estadía también allí. Sí, sí. Y, nada, los valores son altos, no solamente para viajar, sino para estar allá. Sí, sí. Independientemente de que ella tiene todo pago, yo tengo que acompañarla porque, o sea, recién tiene 18 años. Entonces, bueno, la federación nos pide que vaya un adulto acompañándola. Sí, sí, claro, claro. Y también, o sea, no es coherente mandarla sola a otro país. No, que sea chica. Así que, bueno, por esa razón, o sea, en sí, lo que necesitamos es el acompañamiento porque, o sea, el gasto soy yo en esta oportunidad. Al final, el gasto sos vos, Ivonne. Sí, un problema. Quedate, Ivonne, porque el gasto sos un problema. No, Ivonne, contanos qué te pasa a vos, más allá de que vos sos, obviamente, la que está a cargo de Argentinosomos, que hace tantos años que lo hacés, que trabajás hace tantos años dando clases. Pero, ¿qué te pasa a vos como mamá? Sí. ¿No? Porque, digo, también acá hay como una doble función tuya. Bueno, es más difícil por ahí, porque, o sea, uno como mamá es más exigente. Claro. Y es muy difícil, por ejemplo, cuando ella vino con esta idea, es como que dijimos, bueno, la acompañamos, es la primera vez. Teníamos mucho miedo porque, o sea, nunca habíamos competido, nunca nos habíamos presentado, porque a mí me gusta más presentar, me gusta que los chicos disfruten. Claro. Y... No a nivel competitivo, tal vez. Claro, porque después está eso de que si no pasamos, ¿cómo acompañar al chico? Entonces, era más difícil cuando se trata de mi hija, porque, o sea, no tiene que bajar los brazos, se puede frustrar. Y no, y gracias a Dios, fue pasando, que no lo podíamos creer, porque, o sea, no es lo mismo prepararse para una presentación que prepararse para competir. Exacto. Fue algo totalmente nuevo y fue de sorpresa, porque yo le conté cuando ya me había anotado, ya está. Claro. Claro, ya era... No te pidió permiso, digamos. No. No, nunca lo va a hacer, pero... Claro, eso nunca lo va a hacer ahora. No, no lo va a hacer ahora. Pero sí, pasa que, bueno, son muchos años también de que se viene animando a bailar, a crecer, a vencer los públicos también, porque no solamente en el país, sino que después... Y un jurado, alguien que la está evaluando. Sí, es difícil, los nervios, pero fue difícil, pero es lindo, es lindo poder acompañarla en los sueños y ver que el crecimiento sigue estando. Excelente. Bueno, vamos a reiterar lo de la cena, no se olviden entonces, el día 13 de julio tenemos Cena Show, sí, un tributo a Ricardo Alajona por José María Muñoz, en pasaje pregamino entre Uruguay y Rojas. Invita a Argentinos Somos, sí, pueden obtener su entradita al 2474-67-6365. Damaris y Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros.